Hoy me auto impuse un reto, mañana estrenan la nueva serie de Game of Thrones, bueno de la saga de Game of Thrones que se llama House Dragon Voy a imaginarme como sería el intro a partir de varias escenas que ellos muestren a Daenerys Targaryen o al hermano O incluso a Jon porque ya sabemos que Jon es familia de los Targaryen Entonces vamos a ponernos en eso y aprovechando la oportunidad de que vamos a explicar la orquesta sinfónica de la BBC Entonces voy a utilizar solamente el recurso de la orquesta de la BBC para ver que tal como nos va Ok, ya todos conocemos cuál es el tema principal de Game of Thrones, si no lo conoces o si no te acuerdas cuál es lo voy a poner en cultura general La parte principal del tema es el ostinato al tim Que digo que más que melódico tiende a ser un ostinato rítmico Y eso se repite durante toda la serie y creo que es parte fundamental que la mayoría de las canciones Están montadas sobre el pam pam, pararam pam, pararam Entonces yo creo que eso sirve como como de eje del mundo Si vamos a hacer un nuevo intro para la nueva versión o para la para la nueva serie que se basa en el mundo de Game of Thrones Tiene que estar ese ostinato tan tan tararán tan tan porque eso es lo que ese es el mundo donde todos ellos existen Existen, pam pam, pararam pam, pararam pam, bueno bien, sigamos Ahora, hay otros elementos en los que, por ejemplo, están otras canciones que me parecen importantes que aparecen varias veces en la serie Que son estas, por ejemplo, esta que aparece en la primera temporada cuando John le dice adiós a su hermano Se va para la guardia de la noche Esta es la escena Bueno, al final de esa escena suena esta canción Bueno, al final de esa escena suena esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ese tema suena como en pedacitos heroicos de la cuestión, como heroicos melancólicos que tienen que ver con los Starks, creo que más que todo con Jon, y me estoy enfocando en Jon porque al final descubrimos que él es familia Targaryen, y también me pareció un punto clave, voy a basar mi composición en esta canción. Gracias por ver el video. Y por ese motivo se basa ese mundo, entonces sobre ese motivo se construyeron los personajes o la identidad sonora de los personajes. También tenemos por acá a Daenerys Targaryen y sus dragones. Por acá tenemos un tema que se llama Breaker of Chains. Un tema que se llama Dance of Dragons. Un tema que se llama Dance of Dragons. Es como, como, ding, tururún, 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 tururún. Al final, al final, creo que se acaba con eso. Los temas que son así de los dragones, tienen ese, ese, esa menor armónica que voy a tratar de utilizar para simular la agresividad de los dragones, de los dragones, que hay algo como que no está bien con ellos. O no es como que no esté bien, algo como malvado, más bien, es como una sensación malvada. Ahí está el tema, pa, 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 parará y se hace, se hace parte de. Este otro se llama Blood of Dragons. Blood of the Dragon. Blood of the Dragon. Blood of the Dragon. Bueno, en fin, todo se basa sobre eso, de una escala menor, partimos de la tónica y boom, cuarto grado y se siente el cambio, bueno, en fin, vamos a Ableton Live y vamos a tratar de plasmar todo eso ahí, ya con esta referencia, ok, a ver, vamos a hacer el switch, listo, ok, ahora que estamos aquí en Ableton, vamos a abrir la orquesta de la BBC, vamos a poner toda la sección de las cuerdas, vamos a poner todos los brass, vamos a ver, como puedes ver, después de varias horas de trabajo y de varios intentos y de varias cosas, termine juntando el tema del pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra de Jon Snow con el de los dragones que es el de dos horas después. Entonces, en el mockup que este de piano solamente para como que un overview de toda la composición, quedó así. Música Bueno, más o menos esa fue la idea principal de la... de... en el piano, con unos erroritos y todo, pero si me ponían a hacer lo perfecto, no me daba el tiempo. Me demoré aproximadamente como unas dos horas haciendo todo esto. Utilicé... a ver, utilicé violines, dos secciones de viola, celos, como si tuviera una cantidad de celos, que hicieron tres voces los celos, el bajo, utilicé trombones tenores y utilicé cornos franceses. También utilicé una percusión externa al plugin de la orquesta de... de esta de la BBC que estábamos usando porque creo que no era tan contundente como quería que fuera, entonces utilicé un plugin externo. Entonces, voy a mostrar toda la canción completa para que escuches todo el mockup. Música 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 Lo voy a desglosar todo completamente. Monté todo sobre el mundo que dije ahorita que era el ostinato que hace el... eran o los violas o los celos. Yo lo puse en las violas, hice dos secciones de violas, cada una haciendo una tercera de la otra, entonces sería algo así. Música 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 creo que tengo una sola notica además pero la idea está continuar montarlo sobre un ostinato rítmico no prestándole mucha atención a los melódicos sino que sea más rítmico y un poquito armónico entonces montamos todo sobre eso los celos están haciendo la cama la armonía los bajos simplemente marcando las las tónicas porque si me ponía a hacer inventar no terminaba en un solo día trombones los metí desde la parte que me parecía más importante que es la parte donde para mí aparece millones no que es en esta parte los violines para que se entienda la idea eso es daenerys entonces ahí quedó la daenerys con jon ahí que los dos son targary entonces pues aquí le agregué el corno francés que está haciendo una respuesta a lo que están haciendo los violines ah 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 También lo que hace al final es simplemente terminar, seguir la armonía para poder terminar de acompañar la canción. Ahora voy a mostrar un poquito de la percusión, es un loop de percusión desde el principio hasta el final la misma cosa. Realmente lo que lo que me llevó a todo esto fue que dije voy a hacer el tan tan taca tan tan taca tan en la percusión, entonces entre las violas y la percusión están haciendo el universo de Game of Thrones a mi perspectiva. Y eso es todo el resultado de dos horas de trabajo arduo intenso pensando qué y cómo lo iba a hacer. Espero que te haya gustado, pronto voy a hacer algo mucho más detallado sobre el plugin de la sinfónica de la BBC, lo hice todo rapidito y quería que escucharas el sonido que podías lograr con este plugin aprovechando el estreno de Game of Thrones, entonces no lo puedo hacer tan detallado de un día para otro porque me cogió el tiempo pero lo haré para la próxima semana, nos vemos, gracias por quedarte hasta el final. En la descripción te voy a dejar el link para que descargues los midis y también para que descargues el audio completo de esta invención que hice aquí, esta empanadita de todito.